¿Es cierto que usted le dijo a Juan Cané que le preguntara a Emilio Molina por el origen de esa pulsera? Sí, yo le dije eso. ¿Alguna vez el señor Molina insinuó que era peligroso tenerla? Conteste la pregunta, señor. Sí, me dijo que no era prudente usarla. Porque esa pulsera había pertenecido a una mujer que había muerto en un asalto. Te vas a tener que bancar la que venga. No, no me banco un carajo, ni en pedo. No pienso quedarme el resto de mi vida en la cárcel, ¿entendés? Yo puedo dar vuelta a este juicio. Y te puedo hundir a vos y al resto. No me obligues a hacerlo. Vos no me obligues a tomar decisiones drásticas. ¿Franco tuvo algo que ver con lo que le pasó a usted? Confía en mí. Esto queda entre usted y yo. Yo estoy loco. Cualquier cosa que diga se puede tomar por invento. Dicen que los locos y los borrachos no mienten. Franco me dio un golpe en la cabeza y me sacó mi plata. Franco me quiso matar. Tengo turno hoy con el obstetra y me van a hacer una ecografía. ¿Vos vas a venir? ¿Te parece que es el momento? No, pero tengo todo... Bueno, se están mirando, Serena. Y gracias por dejarnos trabajar tranquilos. ¿Estás esperando un hijo? Eh, no creo. ¿Cómo? Serena es una mujer muy complicada. Es una larga historia y no viene al caso que se le cuente. No. Tengo que entregar la carta de Molina a ya sabes quién. ¿Pero cómo la carta? Si no me habías dicho que... No, 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 cambio de idea. La tengo que llevar ahora, ¿sí? Está bien, no te preocupes. Yo te cubro, anda. Gracias. ¿Cómo le va, oficial? Bien, ¿usted? Bien. ¿Puedo ayudarlo en algo? Sí. Estoy buscando al señor Canet. ¿Por qué motivo? Tengo que entregarle una carta. Si me la da, yo se la entrego. Se la tengo que dar yo en mano. ¿Qué pasa? ¿No confía en mí? No, no, no. No lo tomo mal. Eh, por favor, apúrese que tengo poco tiempo, ¿sí? Bueno, como quiera. Espéreme, ya vuelvo, ¿eh? Gracias. Oliva. Qué sorpresa. Hola, comisario. No, pasaba por acá, justo te vi. ¿Qué haces acá? Nada, un asunto personal. Ah. Esta es la casa de Canet, ¿no? Sí, afirmativo. ¿Y vos qué tenés que ver con ellos? No, nada. De hecho, lo que tenía que hacer, ya lo hice. El acusado Emilio Molina es culpable de los delitos de robo calificado, homicidio culposo, abandono de persona en cumplimiento de los deberes de funcionario público. Estableciendo este tribunal una condena a 20 años de prisión de cumplimiento efectivo. Si usted quiere tener una conversación conmigo, va a ser mejor que llamemos a mi madre. Porque si no, después me va a acosar de querer asustarla. No. No hace falta llamar a Augusta. ¿Para qué molestarla? ¿No, Doris? Ajá. Mira, a vos no te importa lo que hago o lo que dejo de hacer. Si tanto miedo te da Tommy, me lo llevo. Vos no te vas a llevar nada de acá. Me voy a llevar todo lo que me robaste. ¡Todo! Yo te robé. Vos me robaste a mi hijo. Y le robaste la plata a Rafael. Ah, ¿tenés vos la plata? Escúchame, ¿la tenés vos? Sí. Yo tengo la plata de Rafael. ¿Ves aquellos dos que están hablando juntos ahí? El alto. Justo, el más alto. El que no tiene anteojos. Sí, sí. ¿Lo tenés? Lo tengo. Bueno, aprovechas que salga toda la gente y me lo mandas al infierno. ¿Correcto? Correcto. Anda, anda. ¿Correcto? ¿Correcto? ¡Papá! 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 ¡Ay! Quiero esa dama conmigo Quiero esa bella mujer Quiero enseñarle mi mundo Como un diamante Llego hasta aquí Esa dama sí me ama Esa dama corazón cambió mi vida Es que vivir y amar Es lo que cuenta Solo el amor Borra las diferencias Llamá, llamó a una ambulancia ¡Papá! ¿Qué pasó? Vení, vení, vení Vení, vení, vení Un ambulante ¿A dónde vas? El tipo salió por ahí Tranquilo, lo están siguiendo Tranquilo, es muy peligroso Quedate tranquilo Quedate tranquilo En serio Estamos transmitiendo en vivo Acaban de dispararle al ex subcomisario Molina Repito Le acaban de disparar al ex subcomisario Molina Dale, dale amor Vení a ver esto ¿Qué pasó? Se están viviendo momentos de mucha tensión El agresor se dio a la fuga Estamos esperando de un momento a otro Que llegue la ambulancia al lugar ¿Qué pasó? Boletaron al papá de los chicos Felipe, no seas bestia Bueno, ¿cómo querés que lo diga? Le pegaron un tiro Bueno Gracias a Emilio se muere Bueno, por lo menos va a dejar de joder a los hijos ¡Felipe! ¡Pará! Pobre Manuel Pobre todos Toda la familia Sí, sí, sí Pobre todos Lo que pasa es que Como nos hicimos más amigos de Manuel Nada, por eso lo decía Pero obvio, pobre todos Llama a tu papá Hay que averiguar a dónde lo llevaron Hola chicos ¿Tiene alguna novedad? ¿Qué pasó? ¿Le dieron perpetuo a Emilio? ¿Qué pasó? Pasó algo mucho peor Sos una ladrón Anda, te di acá No me voy hasta que me des todo lo mío Esa plata no es tuya Se la voy a dar a quien corre Perdón señor, disculpe los gritos Franco ya se está yendo Sí, ya me voy Y nosotros Tenemos una charla pendiente Te acompaño Escúchame 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 mecánico Ni vos ni ella me van a pasar por encima Que te quede claro Yo no hice nada No hice nada Vos y ella querían robarme Pero no se la van a llevar de arriba Soltana ¿Querés que la suelte? Sí Vos querés que yo la suelte Vos querés que no la mate Devolveme mi plata Escúchame, escúchame Yo no tengo ni un beso Soltana le vas a hacer daño Soltana ya No Vos no hiciste nada No te hagas lo inocente ¿Querías que suelte la lengua? Soltala Soltala Para sacarme de mentira a verdad A ver si yo me acordaba del pasado Sácala de suave Le vas a hacer daño Soltala ¿Qué? ¡Ayuda! Doris Eso no es su grito Señora, señora El señor Rafael tuvo otro de sus ataques ¿Qué? Ay, sí le está ahorcando a Carmela, señora No, Dios mío, no vamos Vamos, vamos, rápido Rápido, rápido Por favor Rafael Suelta Suelta, Carmela Suelta 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 ¿Dónde va daño? ¿Dónde va daño? Vos no necesitas esto Vos necesitas que yo te abrazo Dame ese cuchillo Si no lo necesitas para nada, mi amor Vos necesitas que yo te abrazo Y que te haga un milito Como te hacía la desfensada Eso necesitas vos Vos no podés hacer daño, Carmela No, mi cielo Eso no Vamos, vamos Vamos, vamos Ya pasó, ya pasó ¿Qué ya pasó? No pasó nada Está loco, casi la mata ¿Quién no vio? Querían ¿Qué? Querían Quedarse con algo mío Por eso me enojé, mamá Sí, yo te entiendo, mi amor Pero no querían quedarse con nada Yo no, yo no voy a saber Vas a ver, vas a ver cómo lo podemos solucionar Dejo que descanses Vamos arriba Descansás un ratito Ya vamos Bien Bien ¿Quiere tomar un paso de agua? ¿Te sentís bien? ¿Te sentís bien? Necesito respirar Rafael no es el único loco de esta casa Es que no sé nada Justo estaba prendida la tele en la carnicería Y escuché Seguro lo están pasando en todos los canales No me enteré de nada ¿Cómo está Emilio? No sé, me parece que está grave A ver, ven Se están viviendo momentos de mucha tensión El agresor se dio a la fuga Estamos esperando de un momento a otro Que llegue la ambulancia al lugar Pero entonces todo esto fue en la puerta de los tribunales Sí, sí, hace un ratito El tipo le pegó un tiro y se escapó